Nosotros nos enteramos por medio de mi sobrino, porque él fue el que nos avisó a toda la familia el día domingo. Él nos contactó porque el día que él tiene un celular, él nos avisó a todos ahí que mi hermana no aparecía hace tres días y él estaba preocupado, menos el padre. Pasaron más de dos semanas desde que Priscila Bravo Álvarez, de 26 años, desapareció sin dejar rastros en la ciudad de Tacna, dejando a sus dos menores hijos sin madre. Según fuentes policiales, Priscila Brigitte Bravo Álvarez y su pareja Benjamín Batallanos Álvarez, que tiene el doble de su edad, salieron de su domicilio el viernes 29 de abril en la urbanización Basigalupo, hacia un terreno amplio que tienen en el distrito Calana, 15 minutos de la ciudad, donde la mujer repentinamente decidió salir del predio en busca de una recarga para su celular, sin haber regresado hasta el momento. Gracias a un mensaje dejado por su menor hijo en el WhatsApp de la familia en Iquitos, pudieron saber de la ausencia de Priscila, lo que motivó a su hermana Sarife Bravo viajar hasta Tacna en busca de su hermana, tal como lo manifiesta. Nosotros nos enteramos por medio de mi sobrino, porque él fue el que nos avisó a toda la familia el día domingo. Sí, él nos contactó porque el día que él tiene un celular, él nos avisó a todos ahí que mi hermana no aparecía hace tres días y él estaba preocupado, menos el padre. Lo que él dice en su relato es que ella recibe una llamada, porque él cuando se va a recoger, a comprar una gas y una galleta, regresa y él calcula más o menos dentro de media hora, ella le viene diciendo que ya vengo, que me voy a poner una recarga. Él le vio a ella que recibió una llamada y diciendo eso ella se fue y nunca más regresó. Entonces él pensó, él pensó que ella iba a regresar y él se quedó toda la noche con la bebé ahí. Ante la situación alarmante y la poca colaboración de Benjamín Batallanos, se unió a la búsqueda la representante del colectivo multisectorial de mujeres, Fedra Rodríguez, quien se solidarizó y comprometió en ayudar en la búsqueda de Priscila, indicando que la joven madre de familia habría sido víctima de agresión física por parte de su pareja Benjamín durante su convivencia y que no habían hecho la denuncia por temor, información que había obtenido por parte de sus familiares. Lamentablemente como muchos casos hay antecedentes de violencia de género. Hay inclusive denuncias que nos han enviado fotos de la cara desfigurada de esta chica de 26 años, allá por 2018 donde ya viene padeciendo desde hace mucho tiempo violencia psicológica, violencia física, señaló. Ante la presión mediática, porque no habría denunciado la desaparición en su debido momento, Benjamín Batallanos Álvarez, la pareja de Priscila Bravo, se pronunció ante los medios y contó su versión de lo sucedido, debido a que estaba considerado como principal sospechoso por ser la última persona que tuvo contacto con ella, como lo manifiesta. Sí, desconozco a la pareja, sí, yo la estoy buscando desde el día siguiente que se ha desaparecido, yo la estoy buscando, porque ella siempre fue contada a desaparecerse, pero no pensé que se iba a pasar tantos días. Ella se perdió un día, dos días, y ese día de los hechos ha sido en la mañana, mi hijo se va al colegio, le hemos dado su desayuno, le hemos salitado, se fue al colegio, le dejamos la llave y para el almuerzo, mi hijo. Porque cuando nos vamos arriba a Calana, a lavar, si unas cosas le dejamos al almuerzo a mi hijo, nunca la dejamos así. Y ese día nos fuimos para arriba, sería 8 y media, ya no me acuerdo, pero fuimos para Calana, hemos estado lavando ropa, hemos alistado las ollas para trabajar en el mercado, y de ahí estamos en la tarde, ya recogiendo la ropa, entonces, faltó gas para darle a la niña, entonces dije, hoy ya compré un millón de gas, me fui. Regresé, ya está con la niña ahí, y ella me dijo, recibió una llamada, y me dijo, voy a hacer una recarga, le dije, no te demores mucho, y hasta ocurrí las horas, ya me quedé dormido con ella, ya no venía, ya me preocupé, entonces ya me voy para abajo, porque a mi hijo le dejamos solo en el departamento, ya me bajé eso de las 6, la mañana, 5 o 6 de la mañana, con mi hijo se iba al colegio, y a mi hijo le pregunté, no ha llegado tu mamá, no ha llegado mi hijo, mamá, papá me dice, y de ahí, esperé todo el día, es que viene, sábado, esperé con mi hijo, vamos a salir a comprar, a tomar desayuno, porque él no iba al colegio el sábado, esperé la noche, nada, y al día siguiente temprano, yo a mi hijo le dije, hijo, voy a comprar desayuno, tú tienes el número de sus amigas, llámales, si se ha quedado en su casa, no sé, porque cuando ella se perdía siempre me decía, ¿dónde estabas? Estaba con mis amigas, ¿dónde te has quedado a mí? En tal amiga, yo no sé, voy. Menciona además como parte de su defensa, que a través de conversaciones por WhatsApp, la amiga que ha puesto la denuncia, le había dicho a Priscila, tienes buen cuerpo, si lo puedes hacer, ofreciéndole un trabajo, donde ganaría alrededor de 1.500 soles a la semana, atendiendo a hombres o estando de cajera, y que la joven ya se había perdido varias veces, llevándose a sus dos hijos por cuatro días, y apareciendo con la excusa de que estaba con sus amigas. La versión de Batallano no es aceptada por los familiares, quienes lo responsabilizan de su desaparición en la marcha que realizaron al 10 de mayo en las afueras del Ministerio Público, pidiendo celeridad en la búsqueda de Priscila, búsqueda que no debe parar hasta encontrarla, pues hay temor que le haya pasado lo peor. Ya hemos tenido varios feminicidios, como los casos más emblemáticos de Judith Machaca y Noemí, quienes fueron asesinadas por el policía Santiago Paco Mamani y encontradas en lo más profundo de un pozo de 80 metros. Si usted tuviera alguna información del paradero de Priscila, puede llamar al 910-607-001 o al 933-477-578. Todos debemos comprometernos en la búsqueda, porque la seguiremos buscando.